Bien, seguimos con otra información porque un informe de la situación epidemiológica de Chile por el COVID-19 reveló que la tos, la fiebre y el dolor muscular son los principales síntomas de esta enfermedad. ¿Cómo diferenciar estas señales de un resfrío, de una alergia o de una gripe común? ¿Qué otros síntomas además pueden significar la presencia de este virus? Para resolver estas dudas, vamos a tomar contacto con el doctor Rodrigo Blamey, que es infectólogo de la clínica Las Condes. Doctor, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Bueno, es cierto, quizá a las personas que de alguna manera se contagian con el COVID-19, probablemente no presenten todos los síntomas. Por eso es importante decirles a ellos, a quienes nos están viendo, ¿cuándo consultar, cuándo preocuparse? Sí, es importante recordar que los síntomas de la infección por este coronavirus pueden ser bastante inespecíficos. Recordemos que la inmensa mayoría de los pacientes que se infectan tienen síntomas leves, que puede ser un poquitito de fiebre baja, un poco de tos, un poco de dolor de garganta, dolor de cabeza y de músculo. Sin embargo, como sabemos que el 80% de los pacientes evolucionan leve, la sugerencia en realidad es acudir al médico o a los servicios de urgencia cuando hay síntomas más intensos, como fiebre alta, persistente, o sobre todo tos intensa con dificultad respiratoria. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Quiero preguntarle qué tan rápido puede ser el deterioro del estado de salud de una persona. Hoy día conocíamos del fallecimiento de un hombre de 64 años que ni siquiera fue atendido en un hospital, falleció en su casa. ¿Qué tan rápido puede ser el avance de la enfermedad? Lo que se ha observado en la evolución de los casos es como en dos fases. Los primeros días son síntomas generales o sistémicos más o menos intensos durante la primera semana y habitualmente al cabo de 6, 7, 8 días viene una fase de deterioro mayor en aquellas personas que van a tener una evolución más complicada. Vuelvo a repetir, la mayor parte de los pacientes, el 80% tienen una evolución más bien leve y se mejoran al cabo de una semana. Aquellos que tienen una evolución más complicada suelen tener síntomas persistentes y con deterioro al cabo de 5, 6, 7 días. Ahora, doctor, sabemos que según experiencia en otros países el diagnóstico ha sido fundamental para de alguna manera poner en cuarentena aquellas personas que pueden resultar sospechosas de tener el coronavirus y que pueden contagiar, ¿se puede testear y usted estaría de acuerdo con aumentar este testeo o al menos extenderlo a aquellos que todavía no presentan síntomas pero que sí han estado en contacto con personas que han dado positivo? ¿En ese caso el test daría positivo igual? ¿Aunque no presente síntomas, funcionaría? No. No, la verdad es que la estrategia de testeo a pacientes asintomáticos tiene un muy bajo rendimiento. Yo creo que la mejor estrategia para las personas que son contacto de aquellos casos que ya han confirmado es mantener la cuarentena de todas maneras. La estrategia de cuarentena y el aislamiento social es muy importante en esta etapa de la epidemia para evitar que haya una expansión violenta de la epidemia. Doctor, una persona que empieza a tener síntomas que pueden ser de coronavirus o no pero que ya empieza a manifestar alguna sintomatología y está conviviendo con más personas al interior de un hogar ¿la recomendación es que esa persona se aísle inmediatamente del resto de la familia? ¿Cómo lo tendría que hacer? Sí, en esta época en que tenemos una epidemia básicamente por coronavirus y no por otros virus respiratorios, si una persona comienza con síntomas respiratorios sugerentes de coronavirus pero que son síntomas leves como por ejemplo un poco de dolor de garganta, tos seca, le duelen los músculos, dolor de cabeza lo que se recomienda es aislamiento en su hogar o vivienda y obviamente separado del resto de la familia para evitar contagio intradomiciliario. Ahora doctor, al comienzo las personas buscaban la mejor mascarilla, la que generara mayor protección, pero también hemos visto en las calles personas que utilizan mascarillas de género y que probablemente hayan sido confeccionados por ellos mismos de distintos colores y que no tienen las características de una mascarilla normal. ¿Eso sirve de alguna manera o podría ser contraproducente si ando con una mascarilla, me la acomodo a cada rato, no me lavo las manos y finalmente el virus me lo voy a llevar al rostro igual? Así es, usted tiene toda la razón, la mascarilla que no es bien utilizada se puede contaminar y servir como vector, material vector para este virus o para otros virus respiratorios. Lo más importante ahí es mencionar que la calidad de los materiales que está confeccionada la mascarilla es muy importante porque si se confecciona con cualquier género, nosotros no tenemos ninguna certeza de cuál es la eficacia en la filtración de secreciones respiratorias, de gotitas o microgotitas. Por lo tanto, podría ser incluso riesgoso. Muy bien, muchas gracias doctor, le agradecemos esta entrevista, que esté muy bien, buenas tardes.